Con pocos ojos a mi lado, soy muy criado Los que me siguen son por febles y amas Hoy la gente me ha portado y aunque a veces soy el diablo Tengo amistades que son de admiración Siempre les he demostrado que comemos el callado Y las apariencias son engaños Y una vez ya me detuvieron y no pudieron Con el equipo que dejaron siempre andan de más Y mi carna siempre bien grande, el maniliado El que se mete no presenta un reto y yo con El caballo ajustado con la gorra está del lado Vamos dejándole a su...